...y esto que hemos consensuado entre Cheste Chiva y Niol. Desde mediados de los años 90, la seguridad social y la sanidad pública no tienen nada que ver. ¿Cómo se financia la sanidad pública en España? De las transferencias a las comunidades autónomas que hace el Estado a través de los presupuestos generales del Estado y de impuestos especiales que van directamente a las propias comunidades autónomas. Hidrocarburos, conocido como céntimo sanitario, que son quienes tienen transferidas las competencias con carácter general desde 1986. Es decir, que las sanidades se financia a partir de los impuestos, no a través de la seguridad social. En la Comunidad Valenciana, a principios de 2012, el llamado céntimo sanitario, que graba los hidrocarburos, la gasolina, gasoil, etc., fue subido por el Consejo de 1,2 céntimos de euro a 4,8 céntimos. O sea que pagamos el combustible casi 5 céntimos, más caro que en otras comunidades autónomas para financiar nuestra sanidad. También hemos visto en 2012 cómo se ha subido el IVA, parte del cual se utiliza para financiar la sanidad pública. Y todos y todas hemos escuchado las declaraciones del ministro Montoro en septiembre pasado, jactándose de que se había recaudado mucho más IVA que el año anterior. El día 11 de noviembre, Sanitas presentó una oferta para comprar el 40% del hospital de Manises y el 50% del hospital de Torrejón, por 77,6 millones de euros. En diciembre pedía un rescate al Consel de 75 millones. Esto debe ser para que le salga la compra gratis o casi. Aquí en la comarca Ollave Buñolchiva, desde el año 2007, llevan prometiendo la construcción y puesta en funcionamiento de un hospital comarcal que nos dote de los servicios sanitarios públicos que nos corresponden por número de habitantes. Hospital comarcal que promesa incumplida tras promesa incumplida. Mentira tras mentira se ha visto reducido un centro de especialidades sanitarias que está prometido para el 2015 y del cual no tienen siquiera el proyecto. Ahora no solo nos notan de los servicios sanitarios básicos que nos corresponden, sino que a pesar de pagar más por ellos, a pesar de que rescatan las empresas sanitarias privadas por nuestro dinero, a pesar de que solo tenemos dos ambulancias para una población de más de 60.000 habitantes, a pesar de todo ello, pretenden poner en peligro nuestras vidas robándonos una de esas ambulancias y ampliando su área de cobertura. Para terminar, quiero recordar unas declaraciones que aparecieron publicadas en prensa el día 3 de febrero de 2011. Ambos vamos a tener la oportunidad de defender los intereses de la comarca y de conocer el funcionamiento del área de salud en la que se embarca la olla de Buñolchiva. Lo único que nos preocupa es trabajar por la sanidad. Estas palabras no son mías, ni de nadie de los que estamos hoy aquí protestando. Son de... bueno, porque arriesgan... Ni de nadie de los que estamos hoy aquí protestando porque arriesgan nuestras vidas por la incompetencia con la que el Monsel hace su trabajo. Estas palabras son del alcalde de Cheste, David Domenech Pérez, el día de su contramiento de vicepresidente del Consejo de Salud del Departamento de Manichet, refiriéndose a él mismo y al alcalde de Chiva, José Manuel Aro, que fue nombrado miembro de pleno derecho este mismo día. Así trabajan por la sanidad, consintiendo que nos roben uno de los dos servicios de ambulancias que ya de por sí son insuficientes. Por eso estamos hoy aquí, para recordarles sus palabras, sus promesas y su compromiso, para decirles que todos los habitantes de la comarca estamos unidos y no vamos a consentir que recorten nuestros servicios sanitarios, ni las ambulancias, ni las urgencias, ni nada de nada. Estamos para exigirles que cumplan sus promesas y si no pueden, si no van a trabajar como prometieron por la sanidad, que se vayan y entren otros que sí lo hagan. Estamos aquí para exigirles que respeten nuestros derechos más básicos y para decirles que no nos detendremos hasta conseguirlo, que haremos lo que sea necesario para que nuestros servicios sanitarios no sean desmantelados impunemente. Gracias. Bueno, ahora va a decir unas palabras Carmen Delgado. Bueno, en nombre del Partido Socialista, como portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cheste, yo quiero trasladarles las propuestas que el Partido Socialista ha hecho en el Congreso de los Diputados defendiendo la sanidad. El sistema sanitario público se ha deteriorado a lo largo de 2012, siendo en la actualidad la sanidad una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, tal como se refleja en los sucesivos parómetros de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas. La sanidad pública española ha sufrido un enorme paso atrás en cobertura, cohesión, calidad y equidad. La aplicación de copagos a pensionistas, pacientes crónicos y con enfermedades raras y población en general ha dado lugar a barreras de acceso que condicionan un impacto predisible en salud en las poblaciones más vulnerables de nuestro país. El Gobierno ha acabado con el carácter universal del derecho a la atención sanitaria y ha expulsado a los inmigrantes en contra de la opinión unánime de las organizaciones profesionales médicas y del resto de profesiones sanitarias, así como de la mayoría social del país. Finalmente, la proliferación de iniciativas para poner en manos privadas la gestión de centros sanitarios públicos o el cierre de servicios y de puntos de atención continuada en el medio rural ha dado lugar a una amplia expresión de rechazo social y profesional en muchas comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León o Extremadura. Por todo ello, el Grupo Socialista propuso la siguiente propuesta de resolución. Promover una ley para asegurar la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria pública haciendo posible que todos los ciudadanos, sin excepción, incluyendo población inmigrante sean titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en las comunidades autónomas derogar la exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema público medicamentazo y los nuevos copagos para pensionistas, pacientes crónicos y de enfermedades raras sustituyendo los ahorros por esas medidas por un proceso de subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía que asegure el suministro al sistema sanitario público de aquellos principios activos no sometidos a protección de patentes asegurar el mantenimiento de los actuales servicios de atención continuada para la atención sanitaria en horario de tardes y noches en el medio rural paralizando las medidas de cierre de comunidades autónomas elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno con el Real Decreto 16-2012 en la salud y en la economía de las personas y de las familias y su informe se presentará en seis meses en el Pleno del Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas presentar en la próxima Conferencia Sectoral de Consumo una campaña nacional de control del etiquetado y composición de preparados cárnicos en línea con la que tiene previsto lanzar a nivel europeo la Comisión para un Control Reforzado de Productos Cárnicos Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad con un potente liderazgo y político del que carece el actual titular del Ministerio Anamato por lo que pedimos en este momento su dimisión Gracias Buenas tardes a todos y todas y en primer lugar muchas gracias por estar aquí Necesitamos ser muchos para combatir lo que se nos viene encima Teníamos la mejor sanidad pública de toda Europa La teníamos, aún la tenemos El proceso de desmantelamiento de la sanidad pública no empieza ahora Lleva años produciéndose sin que nos demos prácticamente cuenta Empezaron externalizando los servicios de comedor Empezaron externalizando todo lo que son instrumentos quirúrgicos y material quirúrgico Continuaron yo hace años privatizando hospitales Modelo Manises, Modelo Alcira, Modelo La Ribera Privatizándolos, privatizándolos para hacer negocio Todos esos hospitales, Manises, La Ribera, etcétera Son hospitales deficitarios Cuando pierden, todos pierden dinero Y cuando pierden dinero lo pagamos todos nosotros con dinero público otra vez O sea que les damos dinero para que funcionen Lo malgastan y después como tienen déficit lo tenemos que volver a pagar Esto lo dicen todos los médicos que trabajan en esos hospitales Además los médicos que trabajan en esos hospitales Tienen, trabajan muchísimas más horas y en peores condiciones de trabajo Que los sanitarios de la sanidad pública Lo que quiere decir que pueden atender a los enfermos en peores condiciones Además de todo eso, a todos los enfermos crónicos Los expulsan y los mandan directamente a la red pública A todas las personas que necesitan cualquier tratamiento crónico Los derivan a otro lugar Yo ya sabéis que estoy por Esquerra Unida del País Valencia En este ayuntamiento, por Izquierda Unida No os voy a decir la defensa que hace la organización en la que estoy De la sanidad pública La sanidad pública es inerente a nosotros La defenderemos siempre Nosotros creemos una sanidad pública universal, gratuita y de calidad para todos Pero pensamos que en este momento No basta con que los partidos hagamos propuestas en los plenos Ni en el Parlamento ni en las Cortes Valencianas Es fundamental una movilización ciudadana Que se crea de verdad Que todo lo público es suyo La sanidad, la educación, los servicios sociales son nuestros Los pagamos con el esfuerzo de nuestro trabajo Todos y cada uno de los trabajadores contribuyen Para que esos servicios que son nuestros Continúen siendo nuestros Y no para que unas cuantas empresas Porque ahí tenéis el meollo de la situación Lo que quieren es vender la sanidad pública Hacer negocio con ella Quieren que los hospitales públicos sean subsidiarios Se dediquen a tratar los casos más difíciles Los tratamientos crónicos Lo más caro, sin dinero Mientras derivan a la sanidad privada para hacer negocio Todo lo demás Como de hecho desde hace tiempo Están haciendo Y eso no lo hacen porque sí Ellos creen firmemente Que lo privado funciona mejor que lo público Mentira Todos los hospitales privados De esta comunidad Todos Cuando tienen un caso grave Lo derivan a un hospital público Todos Hasta el Rey se operó en un hospital público Es mentira que la sanidad privada sea de más calidad No puede serlo Lo que hay que invertir en ella no lo permite Por lo tanto es mentira Ellos dicen eso y es mentira Lo que quieren es Derivar a determinados enfermos Que no son muy caros A la sanidad privada para hacer negocio Vosotros sabéis Y eso está en internet y lo sabéis todos Que la empresa que se da cargo De todos los hospitales de Castilla-La Marcha Se llama Capio Sanidad Que uno de los principales accionistas es Rodrigo Brato Que la persona que los gestiona Es Ignacio López del Hierro Marido de Dolores del Cospedal Y que la subdirectora de investigación es Teresa Echani Hermana del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha Esto es una vergüenza Están queriendo privatizar Y quitando los recursos de la sanidad pública Para enriquecer a unos cuantos Y mientras tanto Nos dejan con una ambulancia Para siete pueblos de La Camarca Y esta es la primera medida Imaginaros Más vale que todos los pueblos pongan un coche cúnebre Porque desde luego si la ambulancia tiene que atender a dos No llegará a tiempo ¿Vale? Empiezan por las ambulancias Continuarán por los centros de salud Como ha ocurrido en otras comunidades Seguirán privatizando hospitales Seguirán privatizando la educación Privatizando los servicios sociales Y al final nos quedaremos sin sociedad Se establecerá una brecha social Entre los más pobres y los más ricos Que será insalvable Y eso no es bueno para nadie Absolutamente para nadie Yo quiero seguir viviendo en un pueblo como Cheste En donde no hay demasiados robos Puedo dejar el coche aquí Y donde puedo confiar en que la gente Llega a un mínimo asequible para todos Porque todos queremos una sociedad más justa Nos tenemos que implicar todos Insisto Toda la ciudadanía Los partidos políticos No somos suficientes La ciudadanía tiene que implicarse en la lucha Yo os animo a todos A participar en todas las movilizaciones Que se hagan en la comarca En Valencia y en todas partes Porque la lucha No ha hecho nada más que empezar Nada más que empezar A mediodía oía Oía, perdón, en la televisión Que el gobierno es sólido y fuerte Y va a aguantar A pesar de toda la que cae Como sigan aguantando Y al ritmo que vamos Estamos todos y todas perdidos Defendamos nuestros derechos Defendamos lo público Porque es nuestro Que no nos lo roben, por favor Mi nombre es Antonio Barrero Represento al movimiento De la protagón De nuestra comarca Bueno, antes de nada Quisiera decir que me siento muy orgulloso De estar aquí con vosotros Porque estamos aquí pasando frío Estamos pasando frío Mientras muchas otras personas De esta localidad Que han tenido conocimiento Están en sus casas Calentitos Pasando de todo Nosotros estamos aquí dando la cara Por todos ellos Decir que se ha pasado una línea Una línea roja Que es muy peligrosa Y no se debería haber pasado Y que esto hay que ponerle solución Y los primeros que tienen que ponerle solución Y dar la cara Son nuestros alcaldes Nuestros alcaldes no pueden pasar de todo No pueden decir Que esto no va con ellos Y que son recortes Este recorte pone en juego A las líneas de las personas Y no se puede permitir Decir que es necesario Es necesario Que se impliquen de verdad Que están ahí Gobernando tanto Para todos Están gobernando para todos Y tienen que hacer algo No pueden pasar De esta situación tan delicada Somos una población cercana A los 50.000 habitantes Y tenemos 800 kilómetros De extensión territorial Hay poblaciones Que tienen menos de la mitad De habitantes que nosotros Y tienen una amplia Una amplia cartera De servicios sanitarios Tienen traumatología Cardiología Oncología Obstamología Nosotros no tenemos nada Y ahora encima Encima Nos vienen Con las restricciones Estas tan fuertes Es de verdad Es una pena Y hay que hacer algo Hay que hacer algo Se van a hacer movilizaciones En otros pueblos La próxima es el viernes El viernes En Chiva Y el sábado Se hará Se hará en Buñol Esto es un comienzo Y es un principio Confiamos y esperemos De que todos Ya no solo No solo los gobernantes Sino también la ciudadanía Vayan tomando conciencia De la peligrosidad De estos recortes Lo que no queremos Es que después Pueden ocurrir casos muy graves Y lo que queremos Es que nos traten A nuestra comarca Que nos traten Como arresto De los ciudadanos De Valencia ¿Por qué no tenemos? Si nosotros somos Duplicamos en población A poblaciones como Aldaya Como Chirideya Manises Estamos No se puede permitir Hay que hacer algo Y estos Y estos alcaldes De esta comarca Lo que tienen que hacer Ya de una vez por todas Es dar la cara Por sus ciudadanos Porque para eso están ahí Y estos no lo pueden permitir Porque cualquier desgracia Que pase En cualquier pueblo Serán culpa de ellos Por no dar Por no solucionar Este problema ¡Por no estar! ¡Por no estar! ¡Por no estar! ¡Por no estar! Y esto Ha sido nombrado Miembros Que honor De estas Estas empresas Privadas Que han sido miembros Tienen que ser Los primeros En decir Defender No es un título honorífico Prefieren Si prefieren Un título honorífico A renunciar A esta lucha Y a esta defensa Que lo digan Pero es Pues eso Es lo que quería decir Bueno Esto ya se ha acabado Ahora hay pleno ¿Vale? El que quiera puede entrar Pero es pleno extraordinario Hay que No hay que interrumpir El funcionamiento Del pleno Y no habrá Ruegos y preguntas Del público Simplemente Si queréis entrar Porque se van a tratar De más importantes Como la falta de agua Y otras cosas Podéis entrar Y el que quiera Pues se puede ir a casa Muchas gracias A todos por venir Nos vemos el sábado A la chica El viernes El viernes El viernes El viernes El viernes En el laboratorio de Chiva Gracias 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 Gracias